En esta historia visitamos una ciudad con cultura, historia, cine, gastronomía y un barrio de lo más peculiar. Pasaremos por su mercado y mercadillo, tapearemos de lo lindo y Rocío nos preparará mmm... Bueno, ¿qué os voy a contar? También tendremos un percance que nos hará ir a la Guardia Civil, pero bueno, no os cuento más, así que preparad las palomitas, las bebidas y acomodaos, porque ya comenzamos. Tenemos el área de autocaravanas y aquí que tenemos hoy por la mañana, los sábados, mercadillo, así que venga, vámonos, que nos siguen, vamos a conocerlo. Tenemos aquí pollitos asados, comida para llevar, arroz con leche, bueno, pintaza chico, está verdad, que merecerá pena dar una vuelta los sábados, echas el día y te vas con cositas muy buenas. Llevamos frutas y verduras, pintaza todo, ¿eh? Empezar así la mañana da gusto. Solo voy a meter ya así, ya enterito, mira que pinta, por favor, ya tenemos pescadito siempre emasado. ¡Ya está! Muy bien, bueno, pintaza todo esto, ¿eh? Tomate seco y viento seco, eso aquí en Guadix se gasta mucho. Venga, y cebolla, vamos a llevarnos. Ambiente total, la verdad, ya hemos comprado cositas y venga, que nos vamos, continuamos y vamos a ver también la ciudad, claro. Ahí va la artista, con las bolsitas, vamos a guardarla, que venimos de comprar en mercado, bueno, lo que nos gusta, comida siempre. Y que tenemos aquí, el área de vaciado, la zona de vaciado. Para que veáis un poquito, ¿vale? Aguas grises, water clock, es decir, el poti va aquí, no va aquí, ni va aquí, ni van las aguas grises que también hemos visto esta mañana vaciar el váter en las aguas grises. Así que aquí levantamos la tapa y aquí tenemos el váter. Bueno, no sé si lo veis, un coche de bomberos vaciando aquí en el área de autocaravanas de Guadix. Matrícula extranjera, pero vaya, estos son coches de bomberos, total. Aquí las autocaravanas, esta gente se lo curran cada vez de... con camiones cada uno disparar, vamos, qué pasada. Bueno, que nos atropella. Buenas. Bueno, pues estas son las ventanas de nuestra casa. Y los puntazos. Bueno, bueno, qué pasos, ¿eh? Increíble. Pues aquí ya están sonando las campanadas de llegada aquí, a Guadix. Vamos a conocer el centro. Bueno, Gachón, ¿qué? Vamos a conocer la ciudad, ¿no? Y a ver si comemos algo. Anda, mira el niño, venga. Dicho uno que aquí se vende muy buenos vinos. Anda, venga, vamos, vámonos. Aunque hemos comprado de todo en el mercadillo, ¿eh? Pero venga, vamos a dar una vueltecita y también pincaremos algo. Bueno, pues ahí tenemos el área y el mercadillo. Y mira, pasando el puente ya tenemos el centro de Guadix, así que ubicación perfecta. Hace muchos años que estuvimos aquí y había una pastelería que ponía un café y unos dulces buenísimos. Así que bueno, yo un momento dulce, ¿sabéis que no me lo quita nadie? Es sábado y la verdad que está muy tranquilo, Guadix. Qué buena. Bueno, vamos a ver qué es lo más típico. Y nos tomamos un cafelito y unos dulcetitos. Todo de aquí hecho casero. Bueno, qué pinta, nuestro cafelito. Bueno, Gachón, hemos pedido de todos. Un poco, ¿vale? Para probarlo. Un surtidito. Bueno, escuchad, esto está para compartir, ¿eh? Así que... No, 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 no. Bueno, Gachón. Es que es mi parte. Sí, claro. Y ahora yo me pido la mía. Bueno, pintaza total. Venga, a ver. Vete dando, anda. A ver cómo está eso. Os dejo, que si no el niño se lo come. Todo, mira, ya va. A empezar por el pionono. Ay, Dios mío. ¿Cómo está eso? No te gusta. No, no. Anda, anda, anda. Os dejo. Mmm, qué pinta. El cafelito, por favor. Mira qué espumita. Mmm, qué bueno. Bueno, con esto. La pastelería recordando viejos tiempos. Y la verdad, sigue igual de buena. Buenísimo el café. Los dulces. Además, la idea de haberlo cogido todo chiquitito. Genial. Porque estaban todos buenísimos. Y el tocino de cielo, que al principio no le vamos a coger, que lleva un crujiente de chocolate y de merengue por dentro. Bueno, espectáculo. He terminado con él, porque era chocolate. Y sabéis que a mí el chocolate me encanta y bueno, todo un acierto. Bueno, José, cuéntanos qué nos están contando. Bueno, pues en principio tenemos el barrio antiguo. Ajá, ajá, ajá. Con la catedral. Sí. La catedral que estaba de eso. El barrio de las cuevas. Vale. Con un montón de cuevas. Ajá, ajá. Entre ellas me ha dicho una zona más... Donde está la iglesia Cueva y demás, que es más... Sí. Más típico para ir. Y de la comarca, pues también algunos que otros miradores, dólmenes y más zonas. O sea, está muy interesante aquí. Qué chamaduría, ¿eh? Anda, qué bueno. Y además con el gusto que estamos aquí en el área de autocaravanas, pues nada. Echaremos aquí unos días. Guadís es una ciudad no para que te la cuenten, sino para verla en persona. Su catedral es una de las más originales de Andalucía. Destacaremos la piedad, réplica perfecta de la obra de Miguel Ángel, comprada en Bolonia, dañada en la guerra y restaurada en 2001. El coro. No, este no. Este canta como los ángeles. Pero nos referíamos a este otro. El teatro romano. Descubierto en 2008 de forma fortuita. Construido en el año 25. Tiene 6.000 metros cuadrados y dos terrazas. Iglesia de Santiago. Destaca su fachada principal, pintada de blanco. Y su portada plateresca. Decorada con angelotes, monstruos, demonios y máscaras. No sé, ¿con qué hemos topado aquí? ¿Eso qué es? Con el teatro romano. Y mira, también, ¿qué hemos encontrado? Bueno, aparte. Una panadería. Una panadería, horno. Qué bueno. Pasteles, horno y harina de verdad. Hemos visto dónde está el obrador y tiene pintaza. Así que... Vamos corriendo porque vamos tarde para ver el mercado. Pero no nos vamos a perder un mercado. Aquí Guadix. Venga, vámonos. Bueno, nos han dicho que hay muchos puestos cerrados, pero... Bueno, hay algunos abiertos. Bueno, que no se pierdan, por favor, los mercados. Vamos a ver qué productos tenemos aquí, por favor. Qué pinta. Aquí sobre todo el cerdo. Nos llevamos también una salchicha de hinchazina. Vamos a probarla. Bueno, nos llevamos la papada de cerdo. Esto está espectacular. Es buenísimo. Nos encanta. Es un picante, sí, también. Ah, manitas. Típico aquí el cerdo. Así que nada, toda su hechura. Bueno, Gachón, ¿qué te has pedido tú ahí? Unas costillitas. Unas costillitas aquí, en bodega Calatrava. Y un morrito, una careta, que a mí me encanta. Con dos vinitos aquí del terreno. Y venga, a levantar también un poquito los negocios. Vámonos, vámonos, que el niño se lo está comiendo todo. ¿A yo? Te voy a esperar. Venga, va por ustedes. Chau, vámonos. Barrio de las Casas Cueva. Este barrio, uno de los más grandes del mundo, cuenta con unas 2.000 casas cueva, utilizadas como vivienda particular, de hospedaje, bares, restaurantes, museos y hasta una iglesia. Palacio de Villalegre. Precioso edificio solariego, con un bello patio interior y una segunda fachada típica mudéjar. Ha sido vivienda, cuartel de la Guardia Civil, corrala de vecinos y hasta escenario. Bueno, Gachón, a trabajar. ¿Qué tres? Claro, sí, 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 a trabajar. Bueno, pues dejamos esto de la máquina del vacío. Genial. Sí o sí, ¿eh? Pues aquí estamos envasando ya nuestra caballa y nuestros boquerones. Bueno, pues ya tenemos pescaditos, salazón, chorretón de aceite de girasol que vamos a echarle y vámonos. Bueno, aquí estamos preparando, porque mañana vamos a hacer un cocido con las acergas que hemos comprado. La papadita de cerdo. Bueno, el cerdo, la verdad, os digo una cosa, el cerdo de aquí no es ibérico, no lo sé, pero está bueno, ¿no? Lo siguiente. Espectacular, lo hemos probado en tapita y bueno, ya aquí tengo mi bolsita para mañana con el rabo, el chorizo, el trocito de papada salada de cerdo. ¿Y me falta algo más para el potajito? No, no. Venga, ya queda aquí envasado el salchichón también que hemos comprado. Y bueno, ya tenemos aquí todo. Mira, el rabo también, espinazo de rabo que hemos comprado y ahora tengo envasado esto para ya para otro día. Envasado al vacío, el salchichoncito esto así pequeñito también envasado al vacío, ¿ves? La verdad que está muy bien. Y el otro ladito para otro día envasado al vacío. Así que bueno, tenemos comida aquí para varios días. Aquí me ha preparado el artista lo que es la salchita, esta salchichón también, pero pequeñito para comerlo estos días. Así que este mismo, que es este mismo, pero sin envasado al vacío. Venga. Bueno, pues os dejamos. Es que organizamos todo. ¡Qué pinta, por favor! Bueno, pues nada, a disfrutar de estos momentos. A nosotros todo nos encanta. Plaza de las Palomas, punto de encuentro de los acitanos, que es como se le llama a la gente de Wadix. Y como no, totalmente recomendable para los visitantes. Estación de Trenes, Estación de Trenes, Peculiar Estación, fue escenario de una película de Indiana Jones y su locomotora, la Bad Will, apareció en la película de Indiana Jones, en Doctor Zimbabue, en El Bueno, El Feo y El Malo y otras muchas películas. Mirador del Cerro de la Magdalena. Desde este mirador podemos observar la ciudad y las colinas que la rodean, donde se han cavado las casas cueva. Es una panorámica de película. El Alcazaba, edificio defensivo parcialmente destruido en la Reconquista. De momento, no está abierto al público, pero existe un proyecto para habilitarlo. El Arco de Santorcuato, puerta defensiva fortificada, con una capilla en la parte superior, desde la que se daba misa desde el balcón. Estamos casi sin aliento, la verdad, aquí, al mirador de la Magdalena. Qué vistas. Antes de que caiga la tarde, mirar la luna allá arriba, la catedral, qué bonito. Bueno, Gachón, no me digas nada, mi gana, que me van a aparecer subiendo. Joder. Bueno, y ya mañana vamos a ver también las casas cueva. Qué bonito. Bueno, Gachón, vámonos para abajo, ¿no? Mira por allí un poquito, anda. Y está más tiempo sentado, ¿no? Mira por allí un poquito. Bueno, José, ¿cómo nos vamos a poner Gachón? Mira, el quesito ralladito de cabra, de oveja y de vaquita. Nuestra pasta. Qué bueno. Y por supuesto, para acompañar una pasta, la despurquesito, el que quiera más que se eche. Pues vamos a acompañarla con una buena salsita de tomate hecha casera, mira. Y mentito, ajito, cebollita. Bueno, lo que ya he dicho siempre, ¿vale? Las fritaditas de tomatito casera. Mira, mira, mira con los ajitos, por favor. Mira que pinta. Un poquito de orégano, comprado casero. Y bueno, y a mojapán, claro también, que mira que pan. Qué pan de maíz, tan bueno que hemos comprado. Bueno, pues yo creo que con eso y con el ambrusco que vamos a abrir ahora, comemos. Bueno, Gachón, ¿cómo nos vamos a poner, ¿no? Con este ambrusquito también. Ya es hora, ya es hora. Ya es hora, mira, con el ambrusquito tinto, que está espectacular. Los que no lo hayáis probado, habéis probado el rosado, probad el tinto, está muy bueno, con la pasta y con este pan. Gachón, ¿esto ya? Anda, bueno, os dejo, que si no el niño se lo come todo. A vuestra salud. Anda, venga, vámonos, vámonos. ¿Qué pinta, por favor? Ay, ¿cómo está eso? ¿Vos sé? Mmm, muy calentito, pero bueno, 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 bueno. Mmm, no dejo. Pues, ¿qué tenemos hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer un guisote de habichuelitas, que las tenemos aquí ya en remojo. Mira, qué habichuelas. Lo que siempre digo, buenas legumbres, buenos productos. Mira, ¿qué hacerlas? Tienen pintada, está crujiente la hoja. Y bueno, ¿qué hay aquí en Guadix? Bueno, pues es una curiosidad que elabora mucho con el tomate pera seco. Ellos lo ponen en salazón y bueno, lo tenéis para todo el año. Entonces digo, bueno, vamos a probarlo. Así que, vamos a añadírselo también al guisote, cebollita, ajito, patatita, laurel y después, por supuesto, todas las viandas de carne, que va a ser chorizo, la papada, el espinazo. Bueno, ya os cuento. Arrancamos. Motores. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos escurrido nuestras habichuelitas. Las vamos a poner todas. Bueno, deciros, yo lo primero le voy a poner una cocción a ellas solas y no le echamos nada de sal. ¿Por qué? Porque, bueno, las habichuelas sabemos que para que queden tiernacitas la sal al final. El agua que le he echado lo suficiente. ¿Por qué? Porque es que no consume nada. Venga, pues las vamos a cocer así tal cual. Le vamos a echar un poquito de especias para que coja un poquito de sal. Ahora mismo no. Después, en esta primera cocción, no. Vamos a echarle un poquito de comino. La hojita de laurel y le vamos a poner el tomatito este. Bueno, pues con esto lo vamos a dejar que cueza. Mira, ¿habéis visto la cantidad de agua que he echado? No nos pasemos porque la olla no necesita mucha más agua, ¿vale? Vamos a ver qué tal es el agua de aquí de Guadix para la cocción de legumbres que las aguas influyen mucho en la cocción. Bueno, pues giramos y ya. Cuando encajan las asas ya está. La vamos a dejar que suba el pichurrito en la primera posición y después bajamos al mínimo siete minutitos y listas. y ya empezamos con la elaboración de todo lo demás. Y ahora la habichurita ha hecho su primera cocción. Así que esto está perfecto. Bueno, esto ya huele, ¿eh? Y esto aún no es nada. Bueno, ¿qué vamos a añadirle? Las viandas primero. Lo que es la papada salada. Mira qué pinta, por favor. Qué bueno. Primero va a ir la carne, ¿por qué? Porque es lo que yo pido que tenga más cocción. El espinazo de rabo de cerdo con el pellejito y todo y la piel porque esto está buenísimo. Nuestro chorizo picante de aquí, un troquecito picantón de patata. Así que le va a dar un poco más de cremosidad y de espesura al guisote. ¿Y qué voy a aprovechar yo y a echarle? Pues, algo que a mí me encanta del tocito ibérico que hemos cortado y envasado de bellota 100% pues hemos sacado los pellejitos del cerdo, ¿vale? Esto le va a dar un puntazo al guisote. Los vamos a añadir todos, ¿por qué? Porque si sobran no pasa nada si yo ya los guardo con cubitos pero vamos, que no, que esto no va a sobrar. Vamos, aquí nos vamos a pelear a los dos porque el niño nunca había probado esto pero esto en Galicia se come, está buenísimo y entonces le llamamos el coiro y ya al niño le ha gustado y claro, aquí meto yo que está peleando con él. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a añadir ahora? Pues las cebolletitas como son pequeñitas las vamos a poner enteritas. ¿Sí? Así. Los ajitos también. Así, así y así. Y ahora pues las patatitas que queremos que cuezan bien. Así. Bueno, no me digáis que esto es difícil, esto lo hace cualquiera, vamos. Masita, perfecto. ¿Y qué añadimos ahora? Pues la verdurita encima. Y no vamos a añadir más agua, vamos a poner las verduritas encima porque es que la verdura va a soltar también agua. Así que la cebolla también va a soltar su agüita, todo. Vamos a echar las verduritas, así. Vamos a colocar los tronquitos que son más duritos. Vamos a colocarlos antes. Vamos. Esta gusta mucho pero esto después se va a quedar, bueno, vais a verlo, se va a quedar en nada. Vamos a dejar que cueza un poquito sin tapar porque no se puede cerrar tan llena, ¿vale? Así que vamos a dejar que baje un poco y tapamos. Pues ya ahora que ha bajado un poquito lo que es la verdura, tapamos. Pues ya esperamos a que suba el pichurito para arriba y después 20 minutos al jovenito. Bueno, pues estamos aquí en la cafetería San Miguel en Guadix, así que bueno, no nos vamos a poder ir sin comer sus churros, sabéis que somos unas aficinas, así que chocolate, café y churros. Bueno, pues aquí Loli nos va a hacer los churros de aquí de Guadix con tanta fama que llevan años. Mira, 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 Por favor, qué bueno, qué pinta. Bueno, qué arte Loli, ¿eh? Sí. Ya son muchos años, ya. Qué bueno. Bueno, pues no nos íbamos a ir de Guadix sin comer sus churros, vamos. Eso lo teníamos claro sí o sí. Mira, 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 mira. Qué bueno, Loli. Venga, muchas gracias, Loli. Bueno, os dejo que tengo allí al niño esperando ya las churritas. Qué bueno, qué bien huele. Gracias, Loli. Pintaza total. Bueno, Bajón, que te está calentando las manos con el chocolate, ¿no? Sí, ¿no? No me digas, aquí se está calentito, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero fuera hace un poquito de mar. Claro, y hace fresquito. Bueno, yo creo que con esto ya tendrás fuerza para subir arriba a las cuevas, ¿no? Bajón. Sí, claro, a ver si en todo el calor. Mira, cuida, ahí te va a quemar que está recién hecho. ¿Qué? Llevas pero exquisito, ¿eh? Buenísimo. Bueno, pues dejo, venga, que el gachón se lo va a comer todo. No, tú sí, tú sí le vas. No, 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 no. Aquí hemos llegado a la zona de las cuevas de Guadís. Mira, mira, está todo muy tranquilo. Bueno, ¿esta vida dónde está? ¿Eh? Aquí, aquí abajo tenemos otra casa. Cuevas donde hay chimenea blanca. Pues ahí tenemos. Bueno, continuamos subiendo. La cosa está también muy tranquilita y también tenéis alojamientos aquí turísticos en las cuevas, ¿eh? La verdad que preciosa esta parte de aquí. Entonces, Belén significa casa del Pá. Casa del Pá. Belén hasta la de 10. Vale, entonces hay tres, más de 300 Belénes. Sí, sí, más chicos más grandes allí, allí en frente está en un cascahuete lleno, este es más antiguo, este tiene 200 años, viene de Jerusalén. ¡Hala! ¡Qué bonito! Está de la Parnaca. Tenemos de Egipto, de Filipina, de Egipto, lo digo, de los hilos muy... Sí, 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 sí. Sí, de Kenia, Alemania, sí, Italia, con... Todo era un laberinto de galerías, habitaciones, puertas y ventanas, sin ningún orden, planta ni sentido para nosotros. Incluso llegamos a perdernos el uno del otro. Con este humo de la chimenea os enseño estas fiestas panorámicas. Nos vamos con ganas de volver. ¿Qué nos hemos encontrado aquí? Sorpresa. Pues aquí en las casas cuevas hay aparcadas campers y autocaravanas. Pero nosotros hay que andar y después que tenemos que comer... Bueno, pues continuamos camino. Bueno, nos ha dicho un paisanín que subamos allá arriba, admirador. ¿A qué? Bueno, vámonos, de por ahí arriba venimos, pero venga, vamos a intentar porque la verdad que las vistas impresionantes. Vámonos para arriba. Bueno, que no se diga que una no sube nada, que lo que nos gustan las escaleras. Bueno, con estas vistas que se ve allí, Sierra Nevada, las montañas con nieve y bueno, con las casas de aquí de Guadín y las casas cuevas. Bueno, lujazo total. Venga, seguimos subiendo y nos vamos al mirador. Venga, acompañarnos. Bueno, Gachón, qué pedazo de foto que tiene. Qué vista. Oye, deja de tontería, vaya asusto que me ha metido ese niño. Bueno, qué vistas. Impresionante. Ahí se ve Sierra Nevada. Toda Nevada. O nieve, bueno, poquito porque la verdad que este año poca cosa. A ver, qué es lo que hay abajo. Mira, anda, 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 balaje. Ahí no hay precipices. Ahí no hay precipices. Qué precioso. Veje luego que te quedas conmigo. Y lo que yo me río. No, ya, ya, te quedas conmigo como quieres. Y lo que yo me río. Sí, ya, ya, ya. El mirador merece la pena subir aquí, eh. Tienas vistas de la ciudad. Preciosas. Voy a decir un dicho que a mí me gusta mucho y bueno, que yo creo que cuando se le aplica la vida, al final, yo creo que sí, sonríele a la vida y ella te sonreirá. Y yo creo que sí, eh. Que yo creo, Gachón, que nosotros le sonreímos a la vida pero ella no sonríe mucho más, Muchísimo más. Muchísimo más. Pero hay regalazos que nos da. Bueno, yo creo que ya ya toca, ¿no? El vinito y la tapita, ¿no? No. Ah, ¿no? Primero hay que llegar al bar. Ah, amigo, entonces ahora hay que bajar, Aquí no se puede tomar. Claro, ya. Así lleva toda la mañana subiendo, bajándome, subiendo y bajando. Así ya. Quiero hacer hambre, quiero hacer hambre para comer bien y beber mucho. Claro, sí, ya, ya, ya. Y acaba conmigo, claro. No. No, 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 no. Eso mientras me siga pagando las tapas. Claro, claro. No tengo ningún interés. Bueno, os dejamos que ahora viene lo bueno, la bajada. Bueno, y lo que siempre decimos, ¿dónde somos? Bienvenidos, viajamos y consumimos. Así que, what is. Bueno, pues aquí nos vamos a tomar aquí esta bodeguita, un vinito de la cañita y a ver que nos pone. Vámonos. Yo me voy a pedir un vinito de aquí de la zona, pero vamos, que aquí podéis pedir lo que queráis. ¿Vale? Muchas vinitas, la verdad, están muy bien. Bueno, Gachón, ¿qué te has pedido? Un vermucito casero. Un vermucito casero, claro. Anda que no. No sabes eso, lo voy a probar también yo, ¿eh? No es de tu gusto. Sí, claro, no es de mi gusto. ¿Quieres llevar una cosa, verdad? ¡Hala! ¡Qué guay! Bueno, un provecho. Venga, un canal de YouTube. Esto es lo que nos pone. Y no queremos a mí más, ¿sabes? Bueno, pintaza no tal. Bueno, pues vámonos, vámonos. A ver, Gachón, vamos a darle un mordisquito aquí al montadito, ¿no? A ver cómo está eso. Bueno, aquí es típico, ¿eh? Beben la bebida y le ponen la tapita acompañando la bebida. ¿Mi tapa? Sí, tu tapa. Buenísima. Claro, sí, ya. La tuya, la bebida. Y como decimos nosotros, José, Disfruta, come y bebe, que la vida es breve. Pues por vosotros, chicos, a disfrutar de estos momentos. Pues nos vamos a llegar el vinito tinto que me estoy tomando para la comida de hoy que está espectacular. Venga, dos litritos de vino. Qué bueno. Oye, todo muy bueno, ¿eh? Productazos. El mosto, riquísimo. El ambiente y el gachón que lo tenemos ahí con una pedazo de gaza de pan de leña que ya la veréis ahora en la comida. Bueno, gachón, pues nada, vinito, nuestro guisote. Ya la rematamos. Bueno, después de tomar los vinos, José ha ido a vaciar el poti y bueno, yo voy a organizar la comida. Traigo una encima que a ver cómo sale todo esto. ¿Qué más queremos? Y después una buena siesta, sí o sí. Venga, os lo enseño todo, pero no, no respondo, ¿eh? Cómo estará todo. Acabamos de llegar y bueno, venimos con un puntito, por supuesto. Yo más que José. Así que bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, no. Si me grabaron a mí. Bueno, pues voy a enseñaros cómo está la olla. Vamos a calentarla un poquito, pero mira, 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 por favor, que pinta. Bueno, pintaza total. Mira cómo han quedado. Voy a probar el caldito. Mira, mira el caldito, el color que ha cogido. Por favor, qué bueno. A ver si está bien de sal, punto de sal. Tened en cuenta que hemos echado papada salada y el choricito, quieras que no. A ver. Tomate no, El tomate también salado. Por favor. Ay, esto está bueno, no. Lo siguiente. Para comérselo. Pues sí, sí, esto me va a quitar a mí hasta el puntito y ahí todo. Bueno, no, que vamos a acompañarlo con el vino de aquí. Bueno, os digo, el vino buenísimo, todo buenísimo, la gente. Mira, mira, mira qué bichuelas han quedado enteritas. Por favor, qué pinta. Qué bueno, por favor. Bueno, vamos a probar una bichuelita, cómo están las bichuelitas. A ver. Por favor. Esto es de mantequilla. Buenísima. Bueno, pues a comer. Bueno, José, sácate, anda. Mira qué pinta. Es que esto está bueno, no. Lo siguiente. Bueno, qué pinta, por favor. Yo probar caldito y esto, bueno. Os voy a enseñar también el pan que hemos comprado. Mira, bueno, el pan. Lo escucháis, ¿no? Mira el gachón. Este es mi platito. Este platito que se va a encarniño. Míralo. Anda. Bueno, voy a sacar yo y échate vinito, José, del que hemos comprado. Muy bien. Y ahora viene nuestra pringadita, nuestros rabos, nuestras papadas, chorizo, el coiriño, las patatitas. Bueno, y el vino de aquí, de la zona. A granel. A granel. Nos ha costado, bueno, la tapita ahí en la bodeguilla, nos ha tocado, nos ha costado a dos euros el mosto, que estaba espectacular. El vino dos euros y con la tapa incluida. Y el vino nos ha costado dos euros cincuenta el litro. Hemos comprado dos litros porque está buenísimo. Un mosto del año. Bueno, que esto no tiene nada que envidiar a otros vinos, ¿eh? José, corta un pellizquito de pan para que se escuche. Disfruta. Come y bebe. Mira, que la vida es breve. Y otro para mí. Ay, qué pinta, por favor. Es que está el pan de horno de leña. Lo hemos comprado en la pastelería, panadería Tomás y está espectacular. Bueno, Gachón, Gachón, Gachón. Ni me hable. Ni me hable, ¿no? Que te va a poner. Estoy muy ocupado y tengo mucha faena por delante. Claro, anda, anda, el niño, ¿cómo se va a poner? Anda, que no. Mira, prueba esas habicholas, o sea, ¿cómo están? ¿Parece? Mantequilla. Ah, que sí, es que han quedado. Tierra, tierna. Qué buena. Bueno, os dejo, que si no el niño se lo come todo, ¿eh? Antes de acostarnos, Rocío miró la cuenta bancaria, pues días antes, nos habían informado de un problema y nos habían pedido datos para verificar que éramos nosotros. Error, craso error. Aunque la página era idéntica a la del banco, era una estafa y nos habían sustraído 400 euros y la operación se podía repetir en los días venideros. Así que tuvimos que ir al banco para informar de la estafa, al cuartel de la Guardia Civil para poner la denuncia, anular la tarjeta y rezar para que nos pudieran devolver la cantidad sustraída. Bueno, ¿dónde estamos? Hola, hemos tenido un robo por tarjeta. Nos han rojado esta maquina. Es una tontería, la verdad que ha sido un fallo nuestro, más de otra cosa, pero lo tienen tan, tan, tan bien preparado que yo creo que todo el mundo cae. Así que venimos a decirlo para que no caiga en ninguno más. 400 euros que nos han estafado. Aquí estamos en la comisaría y a ver qué podemos hacer. En la Guardia Civil, perdón, a ver qué nos hacen y otra vez al banco, a ver. Bueno, os contamos, vamos, la mañana movidita. Tras volver del banco, el chico de la caja dijo que no era el procedimiento, pero que por esta vez y en virtud a las pruebas desharía la operación devolviendo el dinero en el acto. Le agradecimos profundamente el detalle y nos fuimos a celebrarlo. Bueno, Gachón, ¿cómo nos vamos a poner después de la rutita? Yo no me voy a poner muy contento. Desde luego, mira, hemos repetido vermú porque está buenísimo, mira, con las aceitunitas ahí que están buenísimas y nos ha puesto aquí unos montaditos y mira qué pinta, por favor. Cuatro euros todos con sardinas y con queso y aceitito de oliva, vamos, por favor. Bueno, pues nada, chicos, esto va en honor a quien tú y yo sabemos que nos ha salvado el día, la semana y hasta el mes. Bueno, Gachón, a ver, pruébate el mordisquito, ¿no? A ver cómo está eso. Mira qué pinta por cuatro euros, por favor. La rutita. Bueno, me bajo mascarilla. Bueno, chinchín, por vosotros. Mmm, qué pinta. Ay, qué bueno, por Dios. Qué bueno está este vermú, por favor. Además, muy bien preparado. Bueno, pues aquí acaba nuestra aventura en Guadix. Y ahora, ¿para dónde partimos, José? Pues tenemos que seguir para adelante porque para atrás sería absurdo. Así que bueno, no tenemos ni idea pero bueno, lo que el camino nos regale y nada, nos vemos de pudies en ruta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!